Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé. Reflexionamos en este día de nuestro curso bíblico de Ñandellara Ñeé en Nuevo Testamento sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando de este carácter misionero de la comunidad. Es decir, cuando uno tiene la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu, la fuerza de Cristo en el corazón, entonces ciertamente se lanza hacia los demás. No nos olvidemos de estas características elementales y fundamentales. E incluso podemos decir de estas cuatro partes, como nosotros definíamos la vida cristiana, el compromiso cristiano. Antes que nada, inicia con el querigma que nos anima. Eso es el querigma, el anuncio. Luego, el qué tengo que hacer, por lo tanto, nos lleva hacia una formación, una educación, que se llama catequesis. Es la segunda partecita del proceso y del camino en la vida cristiana, la catequesis. Es tan importante hacer entonces la catequesis. Luego viene el tercer elemento, que es la liturgia. No es solamente el conocer, con la razón, sino que sobre todo después el poder celebrarlo. No es la cuestión entonces de la razón simplemente o de una definición, quién es Dios, sino que sobre todo el celebrarlo, el vivirlo. Porque eso entonces se tiene que notar en nuestra forma de ser. O sea, mostrar, celebrar. Eso significa la celebración. Pero no es simplemente una celebración antropológica, digamos, o sea, en los ambientes donde nosotros vivimos, sino que también le dedicamos ese tiempo exclusivo de celebración. Así como nosotros siempre celebramos nuestra vida, hay un momento especial, específico, donde ya celebran ya de cumpleaños, ya de aniversario o cualquier otra celebración que tenemos, como una demostración justamente de aquello que nosotros estamos viviendo en ese momento. Pero somos nosotros quienes les damos el sentido a esos momentos específicos y especiales. Y luego no basta también solamente la yepopetea, yepayapahuasú, pepe, sino que después tiene que haber un compromiso hacia los demás. Esa alegría de esa celebración que tiene que abrirse a los demás. Y eso es lo que se llama la diaconía, es decir, el servicio. Enseguida tiene que ser como María, ¿se acuerdan? Lucas, capítulo 2, que una vez que recibe el anuncio del ángel, una vez que engendra a Jesús, una vez que se compromete justamente con el ángel, con la fuerza de Dios que engendra a Jesús, pepe, te pruebe, entonces comienza ella a servir. Se pone, dice, raudamente, enseguida se pone en camino hacia la casa de su prima Isabel. Bueno, estos son los elementos que nosotros estamos mirando en este carácter misionero de la comunidad. Hemos comenzado con el primero, ¿verdad?, que era justamente, comenzamos de Galilea. Galilea significa ese lugar donde Jesús comienza su misión, donde Jesús realizó toda su acción evangelizadora. Upearía, entonces, en el momento de la resurrección, cuando las mujeres se encuentran con el ángel, en el capítulo 16, versículo 7 de San Marcos, justamente nos decía que el ángel les dice, vayan a Galilea, volver entonces de nuevo al centro, ¿verdad?, de donde todo ha surgido. Esto es volver entonces a nuestras propias raíces, de donde nosotros habíamos visto que Jesús comienza su predicación, vuelve a ese mismo lugar. La resurrección tiene que tener su efecto y su gracia allí, en ese lugar de donde nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, donde estamos en el día a día, en lo cotidiano, decimos nosotros. Pero después se va abriendo el segundo elemento que habíamos visto y reflexionado en la catequesis anterior de nuestro curso bíblico, decíamos sobre la decápolis. La decápolis, en el capítulo 5, del 1 al 20, que nos presentaba aquí Marcos y nos presentaba esta mujer que sale, ¿verdad?, gritando y diciendo, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y entonces le pide este milagro para su propia hija que está endemoniada. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Parece un poco dura al comienzo, ¿verdad?, que solamente vine para los hijos de Israel, decía, ¿verdad? Pero sin embargo, después, con esto de que ella pide e insiste bastante sobre el hecho de decir que, bueno, pero también las migajas nosotros podemos comer. Y esto es importante que sepamos, ¿verdad?, que esa gracia de Dios, oye, cua voz, oina, ¿verdad?, se va abriendo pero para todos. Entonces, estamos entrando en la universalidad. Así, sobre todo, en este capítulo 5, 1 al 20, del endemoniado de Gerasa, también tenemos lo mismo. El endemoniado de Gerasa, lo que nos está diciendo es que, al comienzo, ¿verdad?, es un poco más difícil para esa comunidad que no entiende. ¿Por qué? Porque justamente les da temor esta novedad. A lo que nos dice, cuando tenemos gente nueva que se va adhiriendo a nuestro grupo. Son personas que van entrando, ¿verdad?, a nuestro grupo, y entonces parece que nosotros comenzamos a tener miedo, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo aquí, cómo está sucediendo la cuestión, ¿verdad? Entonces, estos elementos tenemos que tener muy en consideración. Tenemos que mirar un poco esto de lo que significa el aceptar o el rechazar directamente también a Jesús. Porque aquí hay un cierto rechazo. No hay un compromiso real ante la presencia de alguien que viene a curar, a sanar, a ayudar. Por otra parte, también ese endemoniado, recuerdan que Él quiere seguir a Jesús. Él quiere ponerse, me iré contigo, Señor. Tómame, dice, ¿verdad?, tómame entre los tuyos. Quiero estar contigo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, 18, justamente eso está diciendo. Quiero estar contigo. Quiero continuar contigo. Sin embargo, Jesús, aquí en este momento, solamente le indica y le dice que Él vaya a evangelizar entre los suyos. Vaya a evangelizar entre los suyos. Es importante también tener en consideración este elemento. El salir a evangelizar, es decir, el preparar el ambiente, preparar la situación. Nosotros decíamos, dentro de su contexto histórico, ¿es la pecomunidad opeonogina, la eco-ecuera, la uniba-ecuera? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la situación? Entonces, por eso es que se insiste en este pasaje del Evangelio, capítulo 5, del 1 al 20. Y justamente porque con esto está diciendo que había todavía muchos, ¿verdad?, o grupos que no se habían adherido al cristianismo, a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, ante esa situación, les dice, bueno, necesitamos de alguien, del lugar, alguien que ya ha conocido, que ha sentido la misericordia, el amor, la presencia de Dios, que comience a abrir, entonces, camino. Entonces, yo te pido, legané a Yushendi, o mí me hacen diez, y no le hace el grupo, ayer, los apóstoles. Ahora yo te pido a vos también que vayas, pero entre los tuyos, poco a poco abriendo este camino, y luego nosotros llegaremos como comunidad. Ese sería, entonces, el contexto histórico que está viviendo esta comunidad de Gerasa. Volvemos enseguida con más Ñandéyarañeé Nuevo Testamento. Esta fue la última vez que el Papa celebró la Audiencia General en Compañía de Peregrinos. Era 26 de febrero, pocos días antes de que Italia decretase el confinamiento por coronavirus. En marzo, la Plaza de San Pedro presentaba este aspecto casi fantasmagórico. Ya solo podía seguirse por Internet esta cita de los miércoles. Más de cinco meses después, volverán a repetirse las imágenes del Papa con fieles, eso sí, siguiendo las medidas sanitarias. Francisco retoma el 2 de septiembre la celebración de la catequesis con peregrinos, pero no será ni desde la plaza, ni desde el aula Pablo VI, sino desde el patio de San Damaso, dentro del Vaticano. Eso posibilitará un ingreso más controlado de los asistentes, que podrán acceder desde las siete y media de la mañana y podrán hacerlo sin billete. François Veyn creció en Argelia. Allí solía rezar a un mártir, Charles de Foucault. Entonces no había sido declarado santo, pero en 2005 Benedicto XVI lo beatificó. François explica que le gustaba porque era francés y que lo admiraba por su capacidad de unir a cristianos y musulmanes. Charles de Foucault descubrió su vocación durante una peregrinación a Tierra Santa. Había vivido en Francia, Siria y Palestina. Después viajó a Algeria para vivir entre los Tuaregs de Lágar. Su vocación lo llevó junto a los pobres al sur de Argelia. Allí aprendió el idioma de los Tuaregs. Hizo un diccionario del Tuareg al francés para que ayudase a entender mejor su cultura y su lengua. Los Tuaregs salvaron la vida de Charles de Foucault cuando estaba a punto de morir de hambre. Allí se dio cuenta de que cristianos y musulmanes sí que podían vivir como hermanos. Para mostrar esa idea, pintó esta representación de Jesús con los brazos abiertos tanto a cristianos como a musulmanes. Su corazón muestra el amor que siente por todos. Lo que más le gustaba es que lo llamaran fraile universal porque decía que todos somos hermanos y hermanas. Fue un hombre adelantado a su tiempo, sobre todo con el diálogo con los musulmanes. Gracias a él, vieron que en realidad un cristiano ama y reza, no es un hombre de espada. La Eucaristía era un aspecto central de la vida de Charles de Foucault. Este altar lo hizo él mismo para la adoración eucarística. Entendió que el sacramento de la presencia de Dios podía conmover a la gente sin decir una palabra. La Eucaristía tiene una fuerza invisible para cambiar a las personas y al mundo. Charles de Foucault falleció en 1916, asaltaron su casa y lo asesinaron. La Iglesia lo considera un mártir. Aunque todavía no ha sido oficialmente canonizado, solo falta la fecha de la ceremonia. Su devoción ya se ha extendido entre quienes promueven el diálogo interreligioso. Estas fotografías son quizá las primeras que se conservan de una santa. La priora de aquel entonces era muy abierta y permitió que hubiera una cámara de fotos en el Carmelo. Ahora una cámara regresa al Carmelo de Lisier para mostrar lugares desconocidos de la brevísima vida de Teresa del Niño Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanzá tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria sean al rey que reina sobre todo. honor y gloria y gloria vestido está en majestad el reina sobre todo. honor y gloria Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo sabrá Que Él es el Señor, que Él es el Señor Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Y un día todo el mundo sabrá Que Él es el Señor, que Él es el Señor Oh, glor y gloria sean al Rey Que reina sobre todo Oh, glor y gloria sean al Rey Que reina sobre todo Oh, glor y gloria sean al Rey Que reina, glor y gloria sean al Rey Que reina, glor y gloria sean al Rey Oh, glor y gloria sean al Rey Para la creación Te cumplirí un honor Oh, glor y gloria sean al Rey Oh, glor y gloria sean al Rey Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre este carácter misionero de la comunidad Y ahora pasamos al tercer elemento El primero decíamos Galilea El segundo decíamos la Decapolis Hay ya una cierta apertura A pesar de que aún no se le acepta a este de Gerasa Para que entre a formar parte del equipo, del grupo de los doce Pero sí se le pide ya un trabajo misionero Que es abrir campo Entrar, ir, anunciar las maravillas que Dios había realizado en la vida De este endemoniado, de esta persona Y luego viene el tercer elemento ¿Qué es lo que tenemos en este tercer momento? Y tenemos justamente Tiro y Sidón Aquí sí nosotros ya podemos decir que incluso En la cuestión de los límites Ya nos encontramos fuera de Israel A pesar de que todo aún pertenece como imperio Al imperio romano La fuerza en ese momento es de Roma Estamos en el capítulo 7 del 24 al 30 El círculo entonces ahora de la misión se amplía A una nueva y última dimensión ¿Cuál es? Los paganos Aquí sí podemos hablar ya de los paganos En cuanto a Gerasa Era un estado intermedio, digamos así Algunos que aún no creen Algunos que aún no se adhieren a la comunidad siendo judíos Es decir, no aceptan en Jesús la realización plena del Antiguo Testamento Y la propuesta aquí, por lo menos de la enseñanza Es esa O sea, transmitir, decir Aquí en Jesús de Nazaret Se ha realizado aquello que Dios había prometido Durante todo el Antiguo Testamento Y ahora nos encontramos ya en el siguiente paso El paso número 3 En donde encontramos ya a los paganos Los paganos que se abren al Evangelio Estamos en el capítulo 7 del 24 al 30 Que nos dice este pasaje Leamos un poco, dice así Después Jesús partió de allí Y fue a la región de Tiro Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera Pero no pudo permanecer oculto Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro Oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio Le pidió que expulsara de su hijo al demonio Él le respondió Deja que antes se sacien los hijos No está bien tomar el pan de los hijos Para tirárselo a los cachorros Pero ella le respondió Es verdad señor Pero los cachorros debajo de la mesa Comen las migajas Que dejan caer los hijos Entonces él le dijo A causa de lo que has dicho Puedes irte El demonio ha salido de tu hija Ella regresó a su casa Y encontró a la niña acostada en la cama Y liberada del demonio Liberada del demonio Entonces, este es el elemento fundamental y esencial La verdad que encontramos nosotros aquí Es decir, se abre mucho más en este tercer momento Se abre ya a los paganos Es lo que decíamos anteriormente De ese estado intermedio Digamos que es aún Aquel judío que no cree Que no se adhiere a la persona de Jesucristo No se adhiere al cristianismo Los gerasenos en este caso Estén demoniados al capítulo 5 Ahora, en este capítulo 7 Es un Jesús que sigue caminando Se dan cuenta Un Jesús que sigue ofreciendo La buena nueva En un adherirse A Dios que ya se ha revelado Y que ya ha entrado en nuestra historia Que se ha encarnado Y que lleva peñando historia Y desde ahí entonces Que tiene que haber el cambio Y bueno, entonces Es lo que nos está indicando Este pasaje La apertura Es el carácter misionero Becatube yahana Entonces Después pasar al segundo elemento Que es el aspecto de los paganos Pero el pagano Dentro incluso De su mismo territorio Digamos O sea, no es ese pagano Que está con otros dioses Sino que es el mismo judío Pero que no comprende Y no se está adhiriendo Y luego el tercer elemento Tiro y Sidón Que significa en el capítulo 7 Para nosotros Significa esta tercera Y última dimensión Los paganos Es decir, la universalidad Todos Entre Oetea y Pepe y yana En esta comunidad primitiva De los paganos Tiro y Sidón Que luchaba De una manera Fuerte Digamos De una manera Aguerrida Decimos nosotros Verdad Con nuestra terminología Algunos Tratan de cerrarse A sí mismas Es decir Como que no quieren Abrirse A los paganos Se recuerdan también Que Pablo Tiene muchas dificultades Porque él Cuando comienza A predicar Y a anunciar A Jesucristo A los paganos De cierta manera Si nosotros Lo pensamos bien No es que Esta reacción De los judíos Sea una Reacción Injustificada De cierta manera De cierta manera Tiene su justificación Porque ustedes se acuerdan Que todo el Antiguo Testamento En la reflexión Que ellos hacen Después del exilio Ellos entienden Muy bien Que a causa De los paganos Es decir A causa De las otras tribus De las otras naciones De los otros pueblos Que fueron entrando Y fueron mezclándose Con los judíos Es decir Con la gente De Israel Entonces Estos influenciaron E hicieron que ellos También se alejaran De Dios Es decir En vez de que ellos Tengan influencia Sobre estos pueblos Que se adherían A ellos Ellos se dejaron Influenciar Por otros dioses Por los dioses De estos pueblos Y entonces Sobre todo La línea deuteronomística Es muy dura En este aspecto La línea del deuteronomio Insiste mucho E incluso Como que quiere Alejar Justamente A todos los que son Los paganos Porque son siempre Peligrosos En el sentido De que Nos pueden Contaminar Nos pueden Manchar Nos pueden Hacer Idólatras Ese era el problema Verdadero Y por eso Que ellos A todas Las intervenciones O a todas Las Este Pero llegan Con el pueblo O sea Con los otros pueblos Ellos tienen Mucho Mucha atención Mucha atención Para que no suceda Lo que había sucedido En tiempo Del exilio Porque si ellos Fueron al exilio Según la teología Y según la Biblia Nos está mostrando Que fue a causa De una infidelidad A Dios Y por qué Esa infidelidad A Yahvé Por qué Esa infidelidad A Dios Y por qué Justamente Nos dejamos Llevar Por estas otras naciones Y sobre todo Porque seguimos Nosotros A sus dioses Volvemos Volvemos Enseguida Con más Yande Yarañe Nuevo Testamento En el año De la palabra Yande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En arquitecto Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Alcanzar tu sueño De transformarte En ingeniero Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Dame la oportunidad De soñar De escribir Y de cantar No sé bien Tal vez Llega a ser Un cantautor Siénteme Siento ganas De volar De escalar Y llegar Al cielo azul No sé bien Tal vez Llega a ser Un aviador Déjame nacer No ahogues Mi voz Cantar quiero Al amor Recitarte Bellos poemas Y defenderte Con valor No ahogues Mi voz Cantar quiero Al amor Aun soy pequeño No me temas Junto a mi Serás mejor Dame la oportunidad De remar Navegar en alta mar No sé bien Tal vez Llega a ser Gran capitán Siénteme Siente que Quiero Vivir Para amar Y reír Reír en libertad No sé bien Tal vez Mi vida Otros pueda dar No ahogues Mi voz Cantar quiero Al amor Recitarte Recitarte Bellos poemas Y defenderte Con valor No ahogues Mi voz Cantar quiero Al amor Aún soy pequeño No me temes Junto a mi Y serás mejor Y serás mejor Nada es casualidad Vivo estoy Soy feliz Soy feliz Te siento aquí Tal vez Mamá Pronto Te podré vencer No ahogues Mi voz No ahogues Mi voz Cantar quiero Al amor Aún soy pequeño No me temes Junto a mi Serás mejor Junto a ti Seré mejor 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 Queridos amigos Seguimos con Yandiyarany Nuevo Testamento Estamos reflexionando Sobre el Evangelio De San Marcos Estamos en el capítulo 7 Cuando nos habla Sobre todo De esta mujer De Tiro Isidona En este camino En que Jesús Está yendo Hacia el norte Son los pueblos paganos Es Decíamos Una nueva Y última dimensión Del carácter Misionero De la comunidad Cristiana Decíamos que En Los grupos También cristianos Que provenían Del judeo Cristianismo Existían grupos Cerrados Grupos muy Cerrados Y como estos grupos Se encerraban Bastante Allí mismo Entre ellos Ciertamente Aquí La fuerza De la comunidad En su reflexión Es la de forzar Un poco Y decir No Nosotros no podemos Quedar cerrados En nuestro grupito No podemos Ser entonces Y formar Un grupismo Sino que tenemos Que abrirnos A los demás Abrirnos A los paganos Y este hecho De situar A Jesús mismo En una tierra Totalmente Totalmente Pagana Donde se realiza Esta apertura Mediante este Gran milagro Este gran milagro Que Jesús realiza Con la hija De esta mujer Este De una Corriente Digamos O de una cultura Elenista 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 Es decir Tiene esta Influencia Elena O sea De los griegos Sin embargo Jesús se está Abriendo también A ellos Jesús se está Abriendo también A esta comunidad Y por lo tanto Todo lo que significa La autopresentación Mesiánica Porque fíjense Que la mujer Cuando se encuentra Con Jesús Justamente va Y en primer lugar Le llama Hijo de David Le dice Entonces esta mujer Que era pagana De origen Sirofenicio Le pidió Que expulsara Que expulsara Al demonio De su hija Que estaba Endemoniada Entonces ¿Qué significa Esto queridos amigos En esta continuación De esta tercera parte? Que Jesús Dentro de este Carácter Misionero Justamente Se abre A todos Es la enseñanza Más grande En este proceso Es una acción Procesual Entonces Es también De la comunidad No nos olvidemos Que es la comunidad La que está reflexionando Es la comunidad La que está escribiendo Estamos ya en el año 65 70 Después de Cristo Es decir Que la comunidad cristiana Comienza a abrirse Primero Exigía Toda esa conversión Dentro de su propia comunidad Que era la Galilea Que ya hemos presentado Y que hemos hablado bastante Es el lugar donde Jesús Trabaja Inicia Su servicio Ñandena Entonces Ñandena Convertiana Después venía La segunda parte Que era la decápolis La decápolis Es siempre Dentro del territorio De Israel Pero muchos Que aún no creen Muchos que aún No se adhieren A Jesús De Nazaret No se adhieren Aún al cristianismo En síntesis A esta comunidad Judeo-cristiana Pero ahí también Esta misión Es interesante Porque entonces Es Jesús Dice El que le envía A este que ha sido curado A este endemoniado De Gerasa Y le dice Este No No quiero recibirte Ahora aquí en mi grupo Porque algunos pueden pensar Y decir Bueno Y por qué lo que Jesús Fue malo Y por qué lo que Jesús No le aceptó a ese Y por qué lo que Jesús Le aceptó a los otros Se escribieron Se escribieron muchas cosas Sobre esto Algunos incluso decían No, porque ese Ya estaban demoniados Porque ese Ya era difícil Imagínate todo lo que Trae encima de sí mismo Que sale del cementerio Que ya tenía una legión De demonios Y entonces era mejor Nomás evitarlo No es eso No es eso No es eso Hay muchos más Que siguieron A María Magdalena También dice Que he hecho siete demonios Pero sin embargo María Magdalena Está hasta el final Y está dentro del grupo Que le sigue a Jesús En todo momento Y sin embargo No es que por eso Le dice Quédate nomás en tu pueblo Lo que sea Y predica ahí Sino que cada Pasaje bíblico Evidentemente Que de acuerdo A las características De los personajes También nosotros Tenemos que entender Que nos está transmitiendo Un mensaje El mensaje principal Aquí De este Endemoniado De Gerasa A quien Jesús Le dice Es mejor que te quede Deputante de Valle Deputante de Upe Le está diciendo Y ahí le está dando Una misión Es ya un carácter Misionero Le dice No Es mejor nomás No le aceptó Dice entre los suyos Pero le dice Vete ahora Y tú te debes Anunciar Entre los tuyos Abrir brecha Abrir camino Alguien tiene que comenzar Alguien tiene que Omo 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 Verdaderamente El Mesías Porque esa comunidad Lo que no creía Que era Y no creía Justamente Que Jesús Sea el enviado De Dios Es como decir Yo me voy Realizo Un portento En este lugar Un milagro Pero después Yo le digo Bueno Todo lo que creen en mí Venga nomás conmigo Y así llante Y entonces Cómo queda Esa comunidad Y queda de nuevo Sin esa posibilidad Y sin esa gracia De ver Y de experimentar De esa persona Que recibió La gracia de Dios Y entonces Le está diciendo Tú debes Misionar Con esa misma Gracia Que has recibido De parte mía Le está diciendo Jesús Vete Y anuncia Entre los tuyos Es por tanto A ver A ver Si haré Como Otro Entonces Tranquilo Tenemos aquí A doce Valientes Que están Conmigo Y con ellos Vamos a seguir Nosotros Pues yo te pido Lo más importante Es que Dentro de tu propia Comunidad Que tú conoces Porque Ese endemoniado Conocía también Su propia comunidad Ciertamente Que era una situación Bastante difícil Porque incluso Esa misma comunidad No le quiere recibir A Jesús No le quiere recibir A Jesús Jesús Es como que Está pensando Y está diciendo Bueno ¿Cómo voy a hacer? Porque aquí Me están pidiendo Que yo me vaya Si yo me voy También mis apóstoles Mis discípulos Mis seguidores Se van conmigo ¿Quién quedaría Ahora en Gerasa? ¿Quién quedaría Para anunciar Esa buena noticia De que el reino de Dios Ya está en medio de ellos? Ah, ve Mando, pues estamos ahí Porque nosotros No llamamos Semanio Porque ellos Se preocuparon Por la cuestión De los cerdos Dice ahí ¿Verdad? En donde fue a parar Esa legión de demonios Y después que se había Precipitado al lago Ellos vienen Todos asustados ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando ven Se sobresaltan Llegan Dice a un temor Que es un temor sagrado Ciertamente Pero que no llegan a entender Porque quiere decir Que los gerasenos También de cierta manera Es como que están ahí Expectantes ¿Va? ¿Elo y coa cuesta? ¿O qué es lo que está pasando Con esta nueva comunidad Que se llama Cristiana? Una comunidad cristiana Y que está con este evangelio Y que predica a Jesús De Nazaret Entonces Aquí de repente Viene esta situación Que viene como Anillo al dedo Digamos así Con la curación De este endemoniado Entonces Como Jesús No tiene otra posibilidad De entrar Para su misión Lo que él está haciendo Es pedirle A este mismo Que fue Poseído Por el mal Le dice ahora Que estás curado Ahora que estás sano Vete tú Y anuncia Entre los tuyos Que lindo que es esto Volvemos enseguida Con más Ñan De Yarañe Nuevo Testamento No 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 Light No En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hoy es el día Hoy tú me quieres dar Una nueva vida Otra oportunidad Ven a mi casa Hoy yo te dejo entrar Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy queda todo atrás Lo que me aleja De tu santa voluntad Ven a mi vida Dame tu libertad Te abro de par en par las puertas En ti puedo confiar En ti puedo confiar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Te queremos adorar Abre los cielos hoy Señor Queremos ver tu gloria Y sentir tu amor Abre los cielos hoy Señor Queremos hoy abrirte nuestro corazón Abrirás los cielos hoy Señor Queridos amigos Seguimos con Yandellara en Nuevo Testamento Estamos reflexionando Sobre el carácter misionero De lo que es Y de lo que ha sido También al inicio De esta comunidad cristiana El carácter misionero De ser enviado por Jesús Verdad El anunciado Entramos en esa tercera dimensión Y la última Decíamos cuando Jesús Va hacia Sidón Tiro y Sidón Y es aquí donde se encuentra Según el capítulo 7 Con esta mujer Ciro Fenicia De esta característica Verdad Helénica Entonces que se acerca Y que le pide por su hija Que está endemoniada Jesús ciertamente Que realiza Esta acción En la vida De esta niña En la vida De esta familia A pesar de que La expresión también Es bastante dura Verdad Porque en un momento Le dice Yo no vine Yo vine solamente Para Para Dice La tribu de Israel Para los israelitas Para el pueblo judío Para ellos no más yo vine Fui enviado por Dios Pero ahora ¿Cómo vamos a entender El carácter misionero? El carácter misionero Vamos a ver que Jesús había sido Lo que está pidiendo Es a esa misma comunidad Judeo-cristiana Que asuma esta responsabilidad Porque Se ya Ya popamala Ya popamala Nos dice Jesús Pero les da este ejemplo De que él también Se abre Hacia los demás Se abre Al universalismo Jesús por lo tanto Posibilita la fe En él También A través Verdad De este milagro En los paganos Posibilita Esta fe De los paganos En él Se trata entonces De una mujer Helenista De religión Y sirofenicia De raza Helenista Es ella De religión Pero como nación Es de raza Sirofenicia Es la parte del norte Acude Y se va Junto a Jesús Verdad Y se va Y le pide Este milagro Busca un milagro Que pone de manifiesto Las luchas De la comunidad Por recibir A los paganos Dentro de ella La situación Es esta entonces Es la lucha Que verdaderamente Existe Dentro de la misma Comunidad Judeo-cristiana Me enteró Vamos a mirar un poco En el 27 29 Dice Él le respondió Deja que antes Se sacien los hijos No está bien Tomar El pan de los hijos Para tirárselo A los cachorros No está bien Dice Jesús mismo Está diciendo Bueno Esto que está mostrando Que es lo que nos muestra Y es esa lucha Lo que decían Los judeos cristianos Lo que decía La comunidad Que se estaba Encerrando No estaba dando La posibilidad A todos Para que se acerquen A Jesús Pone de manifiesto Las luchas De la comunidad Luchas De la comunidad Es decir Es un problema Interno De la comunidad Judeo-cristiana Por recibir A los paganos Por recibir A los paganos Pero ella Y aquí está la respuesta Y esto es lo que le salva Verdad A esta comunidad Dice Es verdad señor Pero los cachorros Debajo de la mesa Comen las migajas Que dejan caer Los hijos Los cachorros Los perros Es decir Los paganos Nosotros Que aún No hemos recibido Esta gracia Porque es la misma Comunidad judeo-cristiana Que está encerrada Pero nosotros Por lo menos Señor Aunque sea la migaja Queremos Esa migaja Es la que nos va a salvar O esa migaja Es la que nos ayuda Para que nosotros Podamos dar pasos Concretos En nuestra propia vida Hacia Dios Volver Hacia Dios Entender La acción de Dios Que su reino Ya está en medio De nosotros Jesús entonces Ante esta presión Digamos De esta mujer Porque La respuesta De esta mujer Es impresionante Sin embargo Dice Los cachorros Se alimentan Y comen De esas migajas Comen De esas migajas Entonces Jesús Cede Ante la fe De la mujer Y el milagro Se realiza El milagro Se realiza La iglesia Ha llegado Ha llegado Ya a su culmen De expansión Entonces La iglesia Está trabajando La iglesia Está caminando No hay copitada ¿Verdad? Sino que siempre Está evangelizando Y cualcaen Oye cualcaen Los paganos Han quedado Posibilitados Para Reencontrarse Con Jesús Esta es la linda Buena noticia De este pasaje Del evangelio Porque con esto Con esta intervención De esta mujer Con esta acción De esta mujer En realidad Lo que está sucediendo Es que Los mismos paganos Consiguen Conquistan Quedan Posibilitados Para reencontrarse Con Jesús Porque Jesús Entonces Realiza este milagro Ante esta insistencia De la mujer Y sobre todo Porque Jesús Descubre Y dice Que gran fe Tienes mujer Que gran fe Verdadmente Le entende Ponay Lleva Para el evangelio Para el agua UAPM Esa comunidad Que se había cerrado Con esta respuesta De la misma comunidad Que reflexiona Y mira En la acción De Jesús Está diciendo Ah Nosotros no podemos Quedar encerrados Anquilosados No podemos Cerrar las puertas A los demás Tenemos que Dejar Que los otros También se acerquen A Dios Se acerquen También a nuestra Comunidad Que pertenezcan A la iglesia Que sean Verdaderamente Católicos Es decir Universales Porque el catolicismo Católico Quiere decir Abierto a todos Ser universales Abrirse a todos No podemos Quedarnos En nuestro pequeño Círculo No podemos Quedarnos Siendo sectarios Y por lo tanto Falta solamente Como en el caso De Gerasa La profesión De fe En la persona De Jesús Aquí en este pasaje Lo único entonces Que falta Sería esa A pesar de que En San Mateo Nosotros encontramos La profesión De fe La mujer La mujer allí Hace esa profesión De fe Nosotros aquí Estamos leyendo Desde el evangelio De San Marcos San Mateo Justamente dice La mujer viene Se Y está gritando Está gritando Al comienzo Está gritando Y después Más adelante Cuando los discípulos Como que la quieren dejar Y le dicen a Jesús Y atender A ese Porque está gritando Y nos está molestando De cierta manera Es como Que nosotros Queremos lavarnos Las manos Entonces Jesús Sin embargo Les dice De una manera No, son ustedes 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 Las que le tienen Que atender Es decir Le está dejando La responsabilidad A la comunidad La mujer parece Es como Que escucha Primero había dicho Jesús Hijo de David Es una profesión De fe Ten piedad Mi hija Está endemoniada Etcétera Jesús Hijo de David Es una profesión De fe Y después Esa mujer Va Y se postra ¿Verdad? Ante Jesús Entonces Queridos amigos Estamos concluyendo De esta manera Nuestro Curso bíblico Del día de hoy Vamos a seguir Reflexionando Estos Pasajes Tan interesantes Y tan lindos Que nos Abren el corazón Nos abren la mente En este carácter Misionero También a nosotros Para seguir evangelizando Para seguir mostrando Que Jesús Es el que nos da la vida Y Jesús no viene Solamente para un grupito Jesús no es sectario No pertenece A ninguna secta Jesús es Verdaderamente Católico Jesús es Universal Jesús es Para todos Y les doy la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañeé Nuevo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañeé Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañeé